bienvenidos nuevamente al canal de frente desde 87 y hemos regresado a la fase 7 andamos en el tatarín este es el del juego este no es mod y porque me traje este vehículo pues porque sencillamente no quiero otro desastre vamos preparado para cuyo vamos decidido a buscar el sprinter el asof y esperamos no tener ningún contratiempo ni ningún problema acompáñame se vale reírte de mí lo puedes hacer vamos llegando donde está la marca nos pasamos pasamos pago regresa vamos a irnos por allá que aquí hay mucha piedra sabía estábamos cerquita pago y vamos a ver si subimos la cuestión hay que ponerle un nombre a la cuestión esa pago tú tuviste alguna novia alguna novia que era mala tóxica y como que no sé este me olvidó la palabra cuando piensan en ellas nada más y no en los demás no me acuerdo de eso como se dice coméntame ahí si tú estás viendo este vídeo y sabes cómo se dice este egoísta egoísta una novia egoísta tú tuviste una novia egoísta pago pago no contesta pago está callado pago quiere evitar el problema es que estoy buscando un nombre para la cuesta para la parte de esa donde se viran todos los camiones esa cuesta y hay que ponerle un nombre yo tengo uno podemos ponerle podemos ponerle que si digo nombre de mujeres ya después de todo lo que dije puedo puedo calentarme y la gente ve mis vídeos y mira dijeron tu nombre y él está hablando de alguien egoísta y problemático no puedo no puedo ya no puedo decir nombre pero estamos llegando llegando a donde se encuentra el sprinter vamos a ver el mapa de nuevo era por aquí esta es la zona peligrosa estamos llegando a la zona peligrosa vamos por ahí a ver si subimos esa cuesta mirenla ahí la cristina vamos para arriba gente esta zona por aquí se llama la cristina vamos a ver si pasamos con el tatarín tatarín yo voy a ti tatarín hoy si buscamos ese vehículo y lo entregamos y salimos de eso ya tengo que buscar las mejoras también así que con el tatarín las haré estamos llegando este era el perfecto el tatarín esperemos que lleguemos con el tatarín ya estamos pasando la cristina y aquí está el encargo gente un aplauso para paco que ha llegado y dice ahí entrega de camiones de carrera hemos tenido que dejar marcha hemos tenido que dejar marchar a nuestro anterior conductor pero con un poco de suerte tú si estarás a la altura lleva el camión al garaje para que le hagamos un arreglo y demuéstranos de lo que eres capaz y nos dan en la recompensa 6 mil 100 dólares 540 estrellas y el as of 43 191 el sprinter lo aceptamos comenzamos seguimiento que no lo tengo y ahí vamos a ver si lo sacamos de ahí si el tatarín el tatarín de un buen alón lo echa para acá estamos cubiertos por ese lado sin romper el tatarín no vine a mirarlo vamos a girarlo para acá para ahora agarrarlo por la parte delantera y llevárnoslo hay que cambiarle los filtros del tatarín que está humeando mucho nos coge la comisión nos parte vamos por aquí por la cristina con mucho cuidado tomando las debidas precauciones que esa puerta no nos tire abajo pasando bien por qué decidí traerme el tatarín gente siempre que sea para remolcar lo mejor es traerte un vehículo que sea más pesado del que vas a remolcar me explico si usted va a remolcar un tatarín pues no puede ir con un con un yar o con un o con una chevrolet de las de aquí del juego del principio del juego a remolcar ese tatarín ¿por qué? porque la chevrolet no va a tener la tracción suficiente sin embargo usted se lleva otro vehículo pesado que se yo puede ser otro tatarín puede ser oye y hay camiones que a lo mejor no son del mismo peso y lo van a mover en eso estamos de acuerdo pero mientras más pesado sea el vehículo que está alando a ese vehículo que usted trae es baratado y hecho canto pues más fácil se le va a hacer hemos pasado la cristina por ahí poco a poco sin mucho trabajo vamos a poner aquí para tirar una fotito que se ve el esprinter que lo traemos para la miniatura para eso de que de que se vea que lo buscamos captura guardada vamos a verla vamos a verla y está muy bonita y por ahí vamos se me olvida después gente la miniatura ya está cargado así que ahorita la busco la pongo para que usted ve este videito y nos estamos poniendo para lo de nosotros muchos me han comentado que quieren que suba más cositas más contenido este y acá entre nosotros si vemos como está la cosa miren allá abajo a la izquierda rompimos tanques rompimos rompimos suspensión rompimos llantas la cristina está dura la cristina causa problemas vamos a reparar primero que nada el tanque pues si no no llegamos y 50 para la suspensión y vamos a ponerle las ruedas que faltan así no se puede bregar estamos bien ya no nos estamos vaciando vamos a repostar que tenemos ahí para eso el Asof tiene combustible así que vamos a quitarle pero no lo llevamos prendido así que eso está bien ahora sí estamos listos vamos para allá allá adelante hay una zona de servicio que yo creo que nos repara el vehículo lo chequeamos cuando nos paremos allí pero para que usted vea que la cosa no es cáscara de coco la cosa está dura cuidado ahí con esas rocas que son esas que no van a hacer nada parece que no mojan pero empapan estamos pasando un bachecito de fango lo cruzamos o no lo cruzamos esta tarín esta tarín debe pasar por ahí cómodo por eso vinimos preparados gente imagínate traernos otro vehículo de eso que nos va a poner la pasa al trabajo se le quitan las ganas a uno este mapa tiene ahí que se yo parece cómodo y demás pero de momento sale una piedra que te tira el tatarín cuesta abajo una cosa así así que siempre hay que ir con las debidas precauciones como le digo siempre recuerda eso y lo otro recuerda que te quiero eso no se te olvide miren por ahí hay una zona de reparación así que vamos a ver si llegamos gente tengo tantas cosas en la mente que no que no hago nada y eso está mal y eso eso no brega tengo tanto tantos planes y tanta cosa que pues la condición de salud pues sigue ahí seguimos bregando estamos bien la realidad es que estamos bien pero no estamos al 100% miren ahí estamos 50 suspensión 8x8 por lo menos la suspensión es lo que está bajito está en 50 nos paramos aquí en la marca si se fijan detrás de mí que no lo vieron nos repararon la suspensión y nos pusieron más suministro a la parte de arriba del vehículo así que bregaron ahí nos dieron la ayudita esto era para el garaje si no me equivoco yo espero que sí que vayamos en ruta si por aquí tenemos que cruzar para acá cruzar el pantano de este pelu y cruzar para acá y llegar al garaje y al taller ale ale que vamos bien ale ale Paco yo voy a ti ahora ahí vamos tatarín para este tipo de trabajo es muy bueno lo que es arrastrar lo que es halar lo que es explorar gente subí uno los invito a que lo chequeen para eso de que cuando usted quiera jugar fácil también hay opciones donde se activa esos mapas y a veces la realidad es que a veces uno no quiere estar con la pelea del barro y que se yo claro y quiero ser muy claro en esto recuerde que SnowRunner una de las mejores cosas que este juego es que usted lo juega como usted le dé la gana usted si usted quiere hacerlo fácil si usted quiere usar mod no yo aquí yo no estoy para juzgarlo y no me molesta que usted me juzgue eso para eso estamos pero sé que siempre hay uno que estás usando mod el juego el juego le permite a usted utilizarlo como usted quiera pero Paco para que después nos matamos culpa mía Paco eso es lo mejor de SnowRunner que usted lo juega como usted quiera y de vez en cuando de vez en cuando es bueno usarse un mod de eso de que es poderoso y pasar el barro por ahí como si nada y no está mal de vez en cuando cambiar pero si usted es nuevo si usted no ha adquirido experiencia si usted no ha utilizado los camiones y vehículos del juego usted no ha no ha pasado trabajo no es bueno que use ese tipo de vehículo porque llegará el momento que cuando tenga que usar los originales por X o Y razón no va a querer hacer nada créame que se lo digo y aquí que friend si sigue nos vamos a bugear con ese palo ya está un medio ya está un miti miti pero lo pasamos y el Azov se enamoró un aloncito vamos a pegarlo más para evitar el problema ahí viene vamos bastante bien y aquí adelante tenemos que hacer una derecha para irnos a cruzar el río la realidad es que el mapa me gusta lo tengo que decir lo que sí es que pues me hubiera gustado que hubieran sido más las cosas en esta fase me hubiera gustado que hubieran sido dos por lo menos dos mapas dos terrenos pero es lo que hay lo que hay y pues no es bueno tampoco estar pendiente a lo que pudo ser sino estar contento con lo que es y con lo que tenemos y en ese proceso yo andador en mi vida ya han visto yo lo subo y trato de compartirlo no me gusta no me gusta decirlo mucho ni demás porque pues el canal mío no es de no es de eso pero sí si puedo compartir una que otra cosita de mi vida lo hago por ejemplo el domingo pasado mis hijas estuvieron en competencia de gimnasia aquí en puerto rico lo están haciendo bien así que si seguimos ahí como padre metiéndole duro a eso para que ella estén ahí al día y vayan a sus clases y todo eso podrían ser estrellas porque la realidad es que el talento lo tienen y la flexibilidad que a mí no me dieron ellas las tienen así que están compitiendo bien han llegado siempre llegan con medallas a casa y esta pasada el domingo estuvieron compitiendo llegaron a tercer lugar empate como con seis niñas cada una en su categoría de sobre 60 niñas que compitieron así que es muy bueno y estoy contento y orgulloso de eso pero también pues como yo tengo mis condiciones estuve por allá en silla de ruedas y el yo estar en la silla de ruedas me me hace daño me molesta o sea yo lo que se supone es que esté en casa durmiendo y acostado y no puedo yo no puedo estar así y mucho menos para una actividad de mis hijas así que fuimos para allá la pasamos bien pero todo tiene pues por haber estado allá pues llevo lunes martes sin poder caminar mucho sin poder hacer mucho aunque estuve en la silla de ruedas ¿por qué? pues porque muchos no lo saben tengo una condición en la espalda que es degenerativa que es prácticamente bregar con ella por el resto de los días pero estamos contentos y estamos felices estamos llegando aquí a la pista que hay otro sitio para reparar vamos a pararnos ahí de una vez para eso de que cualquier cosa se arregle hacemos el girito aquí que no vamos a pasar pero no le voy a quitar tampoco ¿qué pasa con el aso? a ver qué pasa con el aso ¿qué pasa? vamos a ir para atrás que gire ahí estamos llegando a la zona de entrega y parece que se consiguió y que se completó yo usé el sprinter jugando con el señor Barzol así que busquen los Barzol está por ahí ponga SnowRunner Barzol y le va a aparecer su canal también es de los de los miembros si usted quiere aparecer ahí debajo como aparece como aparece Barzol aparece Proper aparece Daniel Jesús Giovanni o hágase miembro y aparecerá su nombre por ahí lo hemos conseguido gente encargo completado entrega de camiones de carrera ahora sí que marchamos hacia la victoria llévate el mejor camión y gana aso 431 191 sprinter nos dan 6.600 6.100 dólares y 540 estrellas lo hemos conseguido gracias por haberme acompañado en este viaje y ellos están equivocados y que el mejor camión si supieran que el mejor camión es el Kodiak para mí el Chevrolet Kodiak lo voy a dejar ahí este lo descubrimos recuerda que te quiero Efren el de Tati 87 el de Tati 86 el de Tati 87 saludo el de Tati 8 el de Tati 98